hola amigos como están espero que estén muy muy bien les saluda eduardo cárdenas y esto es volando boy blog bueno pues ya estamos aquí en la isla san marcos en donde va a ser la coronación de la feria bueno pues gracias a la cerveza victoria que nos dio un boleto para poder asistir a este evento pues estamos aquí bueno pues vamos a ver qué tal se pone esto y bueno si podemos grabar yo ya vine con todo mi arsenal aquí de cámaras y hay buenos que tengo y no sé si puedo grabar pero esperemos que sí y si no pues ni modo ya les contaré bueno pues ya estamos aquí en el en el acceso aquí en el laberito para poder entrar ya por lo menos ya pudimos entrar ya nos vieron que tenemos una pulserita y esa pulserita nos dio acceso con la cámara porque me habían dicho creo que no vamos a poder grabar y vieron la pulsera y si se puede bueno pues ya pasamos todo el acceso este aquí las personas de seguridad se portaron muy chido la pulserita pues nos lleva a una a una zona que nos dio el la cervecería victoria y pues vamos a ver qué tal se pone esto hay poca gente ahorita yo pensé que iba a dar un montón tal tal vez ya llegó y la gente está por allá pero bueno ya se vieron ahí el poder de victoria con esa pulserita muchas gracias bueno y para los que no conocían la isla san marcos pues se las presentó y seguramente lo conocen porque la la vez pasada que estuvimos aquí en la feria y en el festival de calaveras pudieron ver los vídeos de la isla san marco si no ahorita se los muestro y bueno señores ya por lo menos hasta aquí ya llegamos ya la pulserita hasta aquí tuvo poder vamos a ver si pasando de esta puerta sigue teniendo poder esta pulserita con la cámara y todo no hubo problema todo el mundo decía tiene la pulsera sin problema muy chido nos vamos a ver si pasando esa puerta seguimos teniendo esa misma suerte bueno pues ya pasamos todos los retenes no hubo ningún problema para entrar gracias al poder de la pulserita bueno pues está muy muy vacío pueden ver aquí nosotros estamos en una zona que se llama la zona no sé dónde está y voy a esperar a la gente de victoria porque fue todo un grupito tienen un espacio para ellos y pues bueno vamos a esperar a ver qué bueno y agradecer a tania fue la que me dio el boleto y bueno vamos a la cervecería victoria gracias bueno ya averiguamos dónde está nuestra zona está en un lado muy preferencial sólo que tenemos que ponernos unos stickers que venían acompañando el boleto y bueno pues eso es lo que vamos a hacer ahorita se supone que con estos boletitos tenemos un lado preferencial entonces tenemos que irnos por atrás de las gradas y allá preguntamos dónde está la zona de victoria aunque ya vi dónde están las cheves de victoria pero bueno por lo pronto vamos a tratar de entrar a esa zona me dijeron que me pusiera esta calcomanía pero como que no es calcomanía creo que me tomaron el pelo ya pasamos otro lado donde nos mandaron a la zona a que está aquí que bien allá están las gradas pero nosotros nos vamos a ir por acá por donde está el escenario vamos a ver si es por aquí porque creo que tampoco ellos sabían por dónde sólo me dijeron que pasara por aquí pero ya estamos aquí enfrente donde está el escenario se supone que mucha gente de aquí pues es la de los organizadores de la feria de san marco del patronato de la feria y nosotros vamos a buscar nuestro lugar que dijeron que nuestro lugar está por allá entonces vamos a pasarnos por acá atrás y bueno pues muy chido muy chido eh ahora si enfrente enfrente del escenario acá tenemos atrás el sonido básico para un buen concierto pues hay muchos de los lugares aquí preferenciales pues esta es la zona de victoria y pues vamos a esperar a la gente que nos invitó aquí muchas gracias porque no había tenido tantos privilegios ni aun trabajando en gobierno cuando trabajaba en gobierno de hecho ahora pedí mi café para prensa pero nunca me contestaron me dijeron que no que los de comunicación que no que los de patronato y bueno gracias a cerveza victoria estamos aquí en los mejores eventos bueno quiero presentarles a Tania Tania fue la que me dio el boleto la que localizó a volando por el blog muchas gracias Tania y estamos en un lugar preferencial y bueno pues nuevamente gracias a cerveza victoria pero me dijeron que aquí no es que es para allá sí para allá muchísimas gracias a Tania y tampoco sabe y bueno aquí nos encontramos con con Mari Velasco con las personas que y con Tania que nos dieron el acceso en un lugar muy privilegiado para la selección de la reina de la feria muchas gracias pero si queremos que disfruten el evento tenemos la elección de la reina y después vamos a terminar con el proyecto de Mana y espero muchas gracias y excelentes lugares bueno pues ahora sí por fin ya encontramos los lugares y acá está el escenario entonces vamos a disfrutar de esta noche por allá están ya las porras des 말�と bueno aquí vemos a dos chicas muy guapas bueno cuéselo un poquito despegadas pero no lo vamos a ver no no de viste hasta el concurso ah ok, bueno vamos a elegir a la reina y a la gente No vamos, porque la votación es de toda la gente y si se aplauden, pero es la que presentará y calificar. Aquí va a haber la pasarela de autopresentación, gala y se se preguntan ¿Cuántas chicas participan? 10 participantes. Bueno, pues mucha fuerza a todas las personas. Gracias. Bueno, por aquí ya detectamos dónde están las porras de las candidatas. Por allá hay una que creo que es un kitel y por acá están otras chicas. Y del otro lado vemos que está la otra. Bueno, aquí estamos con la reina, la actual reina de la Feria de Aguascalientes, que ahora la deja. Así es, bueno, hasta el cartón se abre, pero ahí conocemos a nuestra cliente. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu reinado? La convivencia con la gente, con los hijos, con los hijos, con los hijos. Te dan un cariño que ni te imaginas de verdad. Y la gente es la gente buena. ¿Es la gente buena? ¿Es la tierra de la gente buena? Oye, pues muchas gracias. Y bueno, pues mucha fuerza a todas las candidatas. Gracias. Y ahora que si ves ahí, súper bien. Un saludo a todos los de Volando, Vox, Vox. Y recuerden que Viva Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Bueno chicos, ya estoy aquí con la nueva reina de sus princesas, muchas felicidades, ¿cómo te sintieron? Muy bien, muy bien las respuestas, qué bárbaras, la pasarela, todo estuvo genial, muchas felicidades, que sea un año muy duesto, para que vean que guapura de mujeres hay en Aguascalientes, gracias chicas, felicidades. Las noches se alargan sin ti, soy el amor, no me digas que no, no mi amor, oh no, no regreso a tu casa, hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dime. Y el efecto que puedo, me estoy llorando sin tu amor. Rallando el sol, desesperación, es más fácil. Luz de esperanza, luz para México, que armemos un corazón de luz desde Aguascalientes, para lanzarlo a todo, todo el mundo. Desde aquí se genera la energía, de amor, de paz, de libertad. ¡Échenle a Aguascalientes! Bueno señores, pues este concierto ya acabó, estuvo súper, súper bueno. ¿Les gustó o no? Padrísimo, lo mejor. Padrísimo, ¿verdad? Deluxo. Yo descubrí que me sé mucho más canciones de las que yo creía, no sólo Rayando el sol, no había un montón que me sabía, estuvo muy bueno la verdad. Pues ahora creo que vuelvo a ser fan otra vez. Y bueno, pues si les gustó este video, pues como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos en otro video, espero que les haya gustado. Hola. Ya estamos de feria casi, ¿eh? ¡Volando! 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 Muchas gracias a Tania y a, bueno, muchas gracias a Cerveza Victoria. ¡Volando! Por eso estuvimos aquí y hasta adelante, muy, muy bien, vimos muy bien, muy chido. Están unas víctimas, ¿verdad? Todo lo que faltan, además, la cortesía. Bueno, sí, pero excelente, nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Hu! 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 ¡Hu!